25 de enero y hoy celebramos la fiesta de la conversión de san pablo la sagrada biblia del capítulo 9 derecho de los apóstoles narra su conversión saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de damasco para que si encontraba algunos seguidores de cristo los pudiera llevar presos y encadenados a jesús y sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de damasco de repente le rodeó una luz venida del cielo cayó en tierra y oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigues y él respondió señor quién eres y él le dijo yo soy jesús a quien tú persigues pero ahora levántate entra en la ciudad y allí te cedirá lo que tendrás que hacer los hombres que iban con él se habían detenido en mudos de espanto pero no veían a nadie saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en damasco pasó tres días sin comer y sin beber había en damasco un discípulo llamado ananías el señor le dijo en una visión ananías él respondió aquí estoy señor y el señor le dijo vete en calle recta y pregunta en casa de judas por uno de tarso que se llama saulo mira él está en oración y está viendo que un hombre llamado ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista respondió ananías y dijo señor he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a los seguidores en jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre el señor le respondió vete pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante todos los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes ante los hijos de israel yo les mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre fue ananías entró en la casa lo colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo hermano saulo me ha enviado a ti el señor jesús el que se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del espíritu santo al instante se le cayeron de los ojos unos como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado tomó aliento y recobró las fuerzas estuvo algunos días con los discípulos de damasco y enseguida se puso a predicar en favor de jesús en las sinagogas o casas de oración y decían que jesús es el hijo de dios todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían no es este el que en jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de jesús saulo se cambió el nombre por el de pablo y en las cartas a los gálatas dice cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no me conocían me fui a arabia luego volví a damasco y después de tres años subí a jerusalén para conocer a pedro y a santiago las iglesias de judea no me conocían pero decían el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia y glorifica a dios apóstol san pablo que tu conversión el día de hoy sea un ideal para todos y cada uno de nosotros que también en el camino de nuestra vida nos llame cristo y nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra vida antigua de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad pidamos por la conversión de la iglesia y